y queridos amigos doce minutitos pasaron de las once de la mañana desde miércoles cinco de mayo eh ahí transitamos el programa número veintiún mil perdón dos mil ciento treinta y siete ya me quise agregar un montón bueno vamos a estar en contacto porque uno se pone feliz cuando los amigos lo atienden eh fue el fundador usted lo está viendo en la pantalla ahí fue el fundador de Yacobe y asociados eh Jorge Yacobe padre consultor y politólogo que nos ha atendido vamos a charlar sobre la actualidad y sobre el último informe especial COVID diecinueve de la encuesta de opinión pública de Argentina que nos hace llegar su agencia Jorge un gustazo saludarte buen día bienvenido a la radio gracias igualmente un gusto también para mí muy amable pusimos una foto que lo favorece ahí bien jovencito con pelo todavía ¿Cómo estás Jorge? ¿Bien? Bien en lo personal muy bien me vacunaron el lunes así que eh me dio un poquito de temperatura pero bien bien bueno bueno lo importante es eh haber llegado a esa posibilidad que uno tiene seguro yo también hace quince dieciocho días que me vacuné y bueno tranquilo eh bueno lo que no nos vacuna es la la actualidad ¿No? O nos vacuna todos los días mejor dicho eh me gustaría vamos a hacerte un par de consultas sobre dos cuadros del último informe de tu eh encuestadora pero antes me gustaría escuchar un análisis y y con mucha atención sobre lo que está ocurriendo entre la corte y el gobierno y esto de que falló ayer a favor de la ciudad de Buenos Aires con las clases presenciales ¿Qué mirada tenés? Mirá tener una mirada distinta eh porque digamos en estos dos de otro día ha sido muy transitada la cosa y me parece que estamos frente a un gran circo el gobierno tiene la obligación de tapar de alguna manera una situación de fragilidad absoluta de la Argentina y entonces se escandaliza, dramatiza cada situación me parece absolutamente imposible que un fallo de la Corte Suprema sobre la presencialidad de clases en la ciudad de Buenos Aires sea el tema central de la Argentina con 62 por ciento de los jóvenes pobres digamos o con el desempleo que hay o con el nivel salarial con el promedio salarial que hay o o con la cantidad de comercios cerrados o con la cantidad de muertos o la cantidad de inmigrantes que hay yéndose del país de cualquier manera con un 66 por ciento de los jóvenes que desearían irse de la Argentina si pudieran hacerlo me parece que todo el mundo está jugando a a dramatizar esto incendiar esto a tapar con 100 elefantes es una realidad de la que no tiene ninguna explicación digamos y las elecciones como las están viendo las de este año veo veo que mucha gente va a participar cuanto más bronca haya más gente va a participar lo veo complicado para el gobierno tampoco le da la oposición tampoco le sobra nada digamos porque bueno porque también es cierto que con con 10 dirigentes que hablamos de cualquier provincia que pudieran que podrían ser relevo ocho te dicen yo no me sentaría ni loco es decir la dirigencia argentina está absolutamente conteste que la argentina quema que que no es el momento de sentarse entonces estamos en un terrible problema social político económico de salud de política internacional de relaciones con el mundo sin crédito y además con muy poca dirigencia dispuesta a sentarse a hacer parte a involucrarse a poner los pies en el plato como decíamos antes exactamente entonces lo que vamos a ver es una me parece un vacío un vacío de candidatos una elección muy rara muy rara con mucha gente yendo para atrás con con mucha gente no queriendo meterse mucha gente no queriendo participar peligroso eso por eso en la medida una cosa es que hubiera mucha gente interesada en arreglarlo de esto y otra cosa muy distinta es que no haya la consultora que la consultora que que fundaste que tiene tanto prestigio en la república argentina que hoy dirige tu hijo en una de la en la encuesta de de la segunda quincena de abril en una de los slider dice cuál es su posición frente a las próximas elecciones legislativas del veinte veintiuno el cincuenta y nueve coma dos por ciento dice quiero que el frente de todos pierda el veintiocho nueve que gane y un diez por ciento le da lo mismo epa bueno eso está dando así hacia el año y medio más o menos inavolible hay que ver ahora cómo se organiza la oposición que el gobierno pierda no quiere decir que saque un voto menos en todo caso lo que quiere decir es que no logre mayor cantidad de diputados que la se tiene o que logre menos diputados que la que tiene cualquiera sea el número que me parece que es lo que va a pasar no creo que el gobierno gane diputados o legisladores en esta ciudad como para aumentar su mayoría en esta elección y cuál es la diferencia que gane o que pierda diputados y hay una diferencia simpólica importante si frente a ese ejemplo bueno que gane o que pierda diputados tiene que ver con su poder el poder de modificar la constitución el poder de intervenirse en la justicia ahora si perdiera la elección la sensación de fragilidad sobre el gobierno sería todavía mucho más pesada ahora uno piensa cómo se están dando las circunstancias por ahí la presidenta del PRO el partido opositor con mayores posibilidades de encarar la lista sale a hacer una declaración un poco feliz la semana pasada sobre el tema de las vacunas y las malvinas de eso tuviste una sensación ¿cómo? tuviste una sensación ¿qué percibís ahí? ¿nerviosismo? no a ver la llamé por teléfono y le pregunté qué quiso hacer y me dijo quise hacer una broma y me salió mal digamos a veces se equivocan también se equivocan en términos de que no le hago hacer lo que quieren hacer porque me llamó la atención que se cometieron un error de esa dimensión y a veces quieren parecer quieren ser un poquito más blandos que lo que son un poquito más simpáticos que lo que son se permiten alguna broma y a veces sale bien y a veces sale mal sobre todo frente a una sociedad tan susceptible están viviendo a flor de piel todo está muy expuesto sí aparte no se deja pasar más la gente está hipersensible cualquier cosa que decís que está fuera de medida repercute enseguida obviamente ustedes han institucionalizado esa foto de palabras ¿cuál es el principal problema de la Argentina hoy? uno por ahí puede pensar en tantas palabras como inseguridad que hay mucha como desempleo como pandemia como pobreza sin embargo la gente grandísima la palabra corrupción siempre que el gobierno va a perder aparece la palabra corrupción siempre que el gobierno va a perder cualquier gobierno ajá si antes de una elección te empieza a aparecer del gobierno la palabra corrupción es que hay muy serias posibilidades de que le pique el león si no los temas son otros ¿no? bien ¿sabés que tu hijo que está ocupando tu sillón ahí no solamente en tu estudio sino en los canales está en todos los canales lo vi en TN el otro día por todos lados realmente Jorgito anda muy bien hace un año atrás me dijo que si hay un divorcio entre Fernández y Fernández quien se lleva a todos los juicios es el hombre y que se queda con todos los bienes de la mujer ¿llegó el momento del divorcio? es una experiencia ¿llegó el momento del divorcio? y yo estoy muy preocupado desde hace un tiempo por Alberto primero porque hay que reconocer que más allá de cómo te caiga Alberto este periodo que tocó el ser humano no hay una buena digamos que pandemia que economía que crisis social que educación que falta de crédito que salario banalizado cierre de empresas fuga de capitales 60 llamados telefónicos por día ninguno bueno ¿cuánto puede aguantar un ser humano así? y Cristina encima ¿no? tengo preocupación por su salud por su tolerancia psíquica y física ¿de quién? ¿de Alberto? ¿o de Cristina? de Alberto de Alberto y y me pregunto ¿qué pasaría si mi mi percepción de riesgo se 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 completara? me parece que ahí empeoraría todo de manera brutal independientemente de que no hay ninguna posibilidad de que anden mejor con él pero pero me parece que sin Alberto todo empeoraría rápidamente ¿definí el riesgo? ¿definí el riesgo? sí ¿cuál es el riesgo que ves? no llegas en la alcestina no queda nadie en la alcestina ninguna persona con algo que conservar se queda te conoce mucha gente como un provocador de discusiones de polémica el gran provocador provocame para algo bueno que te provoque para algo bueno 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 vos estás apostando a la Argentina ¿no? estás ahí con tu medio contándole a la gente lo que pasa todos los días vos sos uno de esos locos que creen que que hay que quedarse que hay que hacer más que hay que informar que hay que que hay estanza ¿no? no es mucho 66% de los jóvenes argentinos se quieren ir de la Argentina ¿y hay muchos locos como yo todavía o como vos? hay sí y los jóvenes se quieren ir porque nos están mirando porque se dan cuenta que no tenemos una respuesta para asegurarles un mañana mejor ¿y si hay locos que todavía creen ¿por qué no se postulan o no quieren postularse como dijiste recién? bueno porque tú no eres esposa porque tú no eres hijos porque una cosa es que tengas una quimera personal la radio un diario y otra cosa que te quieran hacer cargo de 45 millones de argentinos de problemas claro sin ninguna herramienta porque no vas a tener dinero no vas a tener no vas a tener nada crédito ninguna posibilidad de hacer con una demanda que es de una urgencia enorme y de una profundidad salvaje y a esta situación salvaje ¿cuánto le adjudicás a la pandemia? y eso ha empeorado muchas cosas ha empeorado muchas cosas porque puso a mucha gente en esta última medición que te mandé volvemos a preguntar sobre el perjuicio económico que ha generado en cada familia la pandemia y solo un 14% no tuvo sacrificio económico después alrededor del 20% ha perdido 25% de los ingresos otro 20% 50% otro 25% 75% y creo que algo así como 20% perdieron todos sus ingresos entonces la pandemia ha empeorado lo que ha quedado es el casquete de la gente que vive sin problemas pase lo que pase en la Argentina después todo el resto ha perdido ¿cuánto más se puede aguantar? ¿cuántos ahorros más hay? hay un cuadro contundente en el último informe de la consultora que nos ha hecho llegar que vamos a publicar obviamente que habla de que el 57% cree que el 2021 va a ser peor que el 2020 ¿hay algo para decirle a esa gente? si que que están lúcidos esa es esa es la persona que está viendo al tren de frente es la persona que se va a proteger de lo que viene lo grave es el que te dice que no que que cree que estamos en la Irlandia digamos que no va a pasar la grave ese tipo el tren lo agarra tomando mato en el medio de la Irlandia yo celebro a esos lúcidos que que se dan cuenta de lo que va a pasar ¿tenemos salida Jorge? no es muy difícil con esta yo digo que el destructor que el demoledor no es el constructor es muy difícil que que la generación que ha demolido la Argentina tenga capacidad de construir año 1972 yo tenía 18 años Argentina era 75% de clase media y 4% de pobre ¿y fuimos a donde fuimos? lo demás lo hizo mi generación ¿vos crees que nosotros tenemos la lucidez para recuperar la Argentina si tenemos la lucidez de destruirla? yo creo que no Jorge te agradezco este tiempo muy claro como siempre y gracias por habernos permitido escuchar Troubments Chau ¿Has ? Chau Pues Chau ,